¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vive entre nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, bendiciones y saludos, les habla el Padre Rafael Muñoz. Y en este tiempo pascual, viernes de la octava de Pascua, el Señor te bendice, te protege, te acompaña, y te ayuda siempre a seguir adelante. Como Él dice cuando se le apareció a los apóstoles, ánimo, no tengas miedo. No tengas miedo a ese problema, a esa dificultad, que aunque nos agobien, el Señor es más grande que los problemas. Por eso, vamos a decir, ¿de dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Por eso, bendiciones, ánimo, hoy y siempre, en este viernes de la octava de Pascua. Vamos, pues, a pedir perdón. Como siempre ya he puesto en manos del Señor, todas tus intenciones. Así que vamos a pedir perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, porque sólo Tú eres santo. Sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de Tu Hijo, ofreces a los hombres el pacto de la reconciliación y de la paz, concédenos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este viernes de la octava de Pascua. La primera lectura, como siempre, va a estar tomada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de nuestra iglesia. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5.000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás Caifás, Juan Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117 van a responder, La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio que está tomando el evangelista San Juan en su capítulo 21, versos del 1 al 14. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos le respondieron, También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, No. Entonces él les dijo, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, Es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura latúrica pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no vistaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón, Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. Y a pesar de que era tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones y ánimo, como dice el Señor, no tengan miedo. Este es el tiempo de la gracia, de la alegría, de la fortaleza, del empuje. No quiere decir que uno no va a tener problemas. Hay gente que piensa que la alegría es la ausencia de problemas. No, no. La alegría es superar los problemas con la ayuda del Señor. En el caso nuestro, que queremos, bendecimos, alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Porque usted siga a Dios y sus reglas, no es verdad que el esposo suyo va a dejar de estar peleando tanto, o la mujer de usted va a dejar de pelear tanto. No es verdad que se le va a acabar los problemas económicos. Como hay gente que piensa que cuando se case, ay, se me van a acabar los problemas. Recuerden cuando ustedes estaban jóvenes, que dirán, yo me voy a casar para que se acaben los problemas. Se acaben los problemas. No. El Señor lo que nos hace, que nos da esa fortaleza y ese ánimo. Y ahora, sobre todo, en este tiempo de la Pascua, que es el tiempo del espíritu, del empuje. Por eso el tiempo pascual desemboca siempre en que desemboca en Pentecostés. 50 días desde la resurrección, de Cristo para Pentecostés. Y ahora, en todo este tiempo, en las lecturas del libro de los hechos de los apóstoles, se nos van a dar cómo la iglesia se va conformando, cómo va echando hacia adelante, cómo va cayendo, levantándose, y que de las adversidades que tenían, porque después de Cristo venció la muerte, ahí fue que los discípulos tuvieron problemas. Persecuciones, muertes, rechazo. Es verdad que muchos, muchos se convertían al cristianismo, pero también recuerden que la iglesia es fruto de las persecuciones. Sí, del espíritu. Sí, de la gracia de Dios. Sí, sobre Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y verificaré mi iglesia por el mandato de Cristo. Pero si no lo hubiesen perseguido, se hubiesen quedado ahí en Jerusalén. Cuando empezaron a perseguirlo, ellos se fueron corriendo para que no lo mataran, y ahí empezó la predicación a regarse, y de ahí hay que darse las misiones, para que ustedes vean, de algo que parecía, ay Dios mío, nos están persiguiendo, de algo malo, siempre hay que ver con los ojos de Dios. Así que ese problema que tú tienes, aprende a verlo desde Dios, y con los ojos de Dios, que eso va a ser para gloria, para gloria de Dios, y sabemos, porque los que esperamos en el Señor, todo ocurre para nuestro bien. Y así por eso, esto ha hecho mucho bien, estas prédicas, estas misas, y hemos estado aprendiendo, que la religión no solamente es Padre Nuestro y María, sino que uno tiene que cambiar y ser mejor. Siempre hemos tenido como eso, que creemos que cumplir con el Señor, en la vez cumplir con la gloria de Dios, y los alabaré, y la aleluya. Tenemos nosotros que cambiar, ser mejores, y confiar. Así que la alegría, es la expresión más alta de la fe, de la esperanza, y del amor, porque sabemos, que Dios está con nosotros. ¿De dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Ánimo, bendiciones, y no lloren tanto. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que demos testimonio de vida, y aprendamos a confiar, en la misericordia de Dios, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por las personas, tristes, desamparadas, atribuladas, para que el Señor, hoy siempre, sea su fortaleza, y su alegría, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Vamos a pedir al Señor, también todopoderoso, por todos los que sufren, por los pobres, presos, huérfanos, viudas, desamparados, para que nosotros, le demos, para que Dios, todopoderoso, sea su consuelo, y nosotros les ayudemos, en sus necesidades, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones, que te hacemos, también las que tenemos, en nuestros corazones, y que tú bien conoces, todas te la presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Bendito sea Señor Dios, del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, y de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros, pan de vida, y bebida de salvación, bendito seas por siempre, Señor. Acepta Señor, mi corazón contrito, y mi espíritu humilde, que este sacrificio, sea agradable a tu presencia, Dios Padre, todopoderoso, amén. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor, estos dones que te presentamos, para que nos los conviertas, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, resucitado, y transfórmanos a nosotros, para que de las alegrías, y trabajos de la tierra, podamos elevarnos, elevarnos al deseo de ti, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca, en este día, en que Cristo nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida, por eso con esta fusión, de gozo pascual, el mundo entero, se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, y los arcángeles, cantan sin cesar, el himno de tu gloria, Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo, y la tierra de tu gloria, os amne en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, os amne en el cielo, Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado, a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, como lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad, acuérdate también Señor de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, te pedimos muy especialmente Señor, por todas las personas que envían sus intenciones, que ya le he puesto al inicio de esta misa en tus manos Señor, te pido por cada uno de ellos Señor, que tú hagas el milagro de cambiarle y transformarle su vida, tantos problemas y dificultades, pero en tu nombre Señor, vamos a echar la pelea, a echar hacia adelante, a pesar de los problemas y dificultades, confiamos plenamente en ti, y ten misericordia a todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma, la paz del Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, he aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios el que quite el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, oración de comunión espiritual, oh mi Jesús Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente, en el Santísimo Sacramento del altar, y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido Señor comulgar contigo espiritualmente, para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Cuerpo y sangre de Cristo, Amén. Dios te salve, Padre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado, por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. ¿Estamos cumpliendo nosotros el gran reto de Pascua? ¿Estamos leyendo el libro de los hechos de los apóstoles? ¿Estamos hablando bien a la gente? ¿Estamos nosotros manifestando la alegría? ¿Estamos respondiendo en el saludo, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, la paz sea con ustedes, o que Cristo ha resucitado? ¿Estamos cumpliendo nosotros este gran reto? ¿Estamos nosotros no discutiendo tanto? ¿Estamos ayudando y alegrándonos en el Señor? ¿Estamos bendiciendo la comida antes de comer siempre? ¿O qué estamos haciendo? Tenemos que cumplir con la alegría del Señor. Así que vuelvo y les repito, a bañarse, a cambiarse, que se manifieste la alegría, sobre todo también en el cambio de vida y de actitud. No podemos seguir con la religión de la manera rezando que se acabó, y todos los días más malo, todos los días dándole mocha a la gente, todos los días con intriga, no, la religión se trata de vivirle en alegría y en amor, a pesar de los problemas, que cuando ven ese problema grande, que se le murió su hijo, que se le murió su esposa, su esposo, que se separaron, pues a pesar de la tristeza, uno encontrar esa fortaleza en el Señor, que nos da ese ánimo para seguir, porque el que cree en Dios, tiene la esperanza firme en Él, y sobre todo en el resucitado. Sabemos que el problema más grande fue la muerte, y Cristo lo venció, y si con Él morimos, con Él vivimos. Pues vamos a pedir a Dios Todopoderoso que nos fortalezca, que en este tiempo de Pascua, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. No quiere decir que no tengamos problemas, no quiere decir que usted no va a tener ningún problema y dificultad, no, lo vamos a tener, pero en nombre de Jesús, sí lo vamos a vencer. Así que ánimo, no tengan miedo, y el que tiene miedo, que compre un gato prieto. Entonces, bendiciones y ánimo, y a vivir en alegría, en el amor, ¿por qué la mayoría de sus hijos, de sus familiares, no buscan de Dios, y no quieren saber de la iglesia? Porque usted todos los días reza, y reza, y reza, y todos los días insulta más, todos los días más mal, y todos los días, entonces está ahí, ahí, no le saque el guante, no, ellos no se llevan de lo que usted dice, sino de lo que usted vive y hace. Si la ven contenta, si la ven dando ánimo, va a decir, caramba, mamá ha cambiado, papá ha cambiado, y van a querer volver, pero si no, por más que usted diga, el padre que yo le digo, y le digo, y le digo, y usted pelea mucho, es que usted fuñe mucho, es que usted no sabe insistir, se insiste siempre con el ejemplo, y con el testimonio, con el cambio de vida, así que evangelizar desde la alegría, desde el testimonio, y el Señor te acompaña siempre. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Recuerden, el que tiene mucho, que de mucho, el que tiene poco, que de poco, pero hay que dar siempre. Sigamos orando y colaborando. Mi teléfono, 1-829-222-6895, y usted, cójalo más suave, no fuña tanto, es que usted molesta demasiado, y desespera cualquiera, cójalo suave, haga un buche de agua. y desespera cualquiera, y desespera cualquiera,